Deshojar el sentimiento y perder lo que siento Cuando me abre el corazón Sin querer no me controlo Se me sale por los foros lo que arde en mi interior Que no existen más promesas Que se pone la tristeza para los dos No me salen las palabras y no necesito nada Cuando hablan las miradas claro entre el yo Sin temores que me frené Para decir de repente lo que quiero para ti Y sellar entre los labios un secreto que había yo Que da vida a mi existir Que no existen más temores Que se cubren los dolores Para los dos No me salen las palabras y no necesito nada Cuando abran las miradas claro entre tu y yo Y no sobran las palabras Solo abran las miradas Y ya nada nos prepara claro entre tu y yo Y ya nada nos prepara claro entre tu y yo Y ya nada nos prepara claro entre tu y yo Y ya nada nos prepara claro entre tu y yo Y ya nada nos prepara claro entre tu y yo Y ya nada nos prepara claro entre tu y yo Y ya nada nos prepara claro entre tu y yo Y ya nada nos prepara claro entre tu y yo Y ya nada nos prepara claro entre tu y yo Solo el tiempo será el testigo De las horas que en silencio vivimos Expresando sin usar palabras Dices todo sin decirme nada Entre tú y yo No me salen las palabras Y no necesito nada Cuando hablas las miradas Claro entre tú y yo Y no salen las palabras Y ya no me lo hacen para Cuando hablas las miradas Claro entre tú y yo No me salen las palabras 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 No me salen las palabras